Pero Pedro no sabía lo que estaba haciendo Jesús Jesús estaba en la mesa profética haciendo un acto profético ¿Cuántas veces Pedro negó a Jesús? ¿Cuántas veces Jesús le pregunta me amas? Jesús estaba haciendo un acto profético Pedro me ama, si te amo, enterró la primera negación Pedro me ama, si te amo, enterró la segunda negación Pedro me ama, si te amo, enterró la tercera negación Ahora cuando Jesús voltea a mirar a Pedro No ve al Pedro que lo negó tres veces Sino al Pedro que lo amó tres veces Y la Biblia dice que el amor de Dios cubre multitud de pecados Y ahí Pedro fue restaurado y le dice Oye Pedro, pastorea mis ovejas Al hombre que lo negó tres veces Lo hizo pastor Yo le dije a usted como profeta de Dios Que esta tarde iba a haber una cosecha grande de alma Yo le estoy hablando de fe Yo le dije a usted como profeta de Dios Yo le dije a usted como profeta de Dios